Soltar no es perder, es abrir el espacio que Dios necesita para bendecirte. Muchas veces estamos aferrados a una amistad, a una relación, que ahora es más una maldición que una bendición. Si estar alrededor de esa amistad te causa más daño que paz, más dolor que salud. Si lloras más lágrimas de amargura que felicidad, si te sientes más pisoteado que animado, es hora de soltar lo que no es tuyo. Tu futuro no se puede edificar sobre cosas temporales. La verdad es que muchas veces nosotros nos hacemos un mal en aferrarnos a no soltar lo tóxico. No luches por lo que Dios te está pidiendo soltar. Suéltalo y deja que Dios escriba una nueva historia para tu vida. Llene tu corazón de su luz y te lleve de su mano a un mejor destino. ¿Qué te estoy tratando de decir? Cuidado con aferrarte a personas y cosas que no son para ti. No te apegues a lo que no es tuyo. No te apegues a lo que Dios está tratando de sacar de tu vida. Tú necesitas pedirle a Dios que te quite los deseos por todo lo que te podría causar daño. Y necesitas pedirle a Dios que te dé la fortaleza para que dejes ir todo lo que no viene de Él. Muchas veces queremos aferrarnos permanentemente a algo que Dios solo permitió entrar a tu vida temporalmente. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a reconocer cuando la temporada de algo ha terminado. Recuerda que las maneras de Dios son más altas que las nuestras. Muchas veces estamos agarrados y extrañando a las personas que a ti no te extrañan. Debes pedirle a Dios que no permita que tu corazón se enamore de alguien que no quiere quedarse. Debes pedirle que no deje que tu corazón se apegue a las cosas que me mantienen despierto por la noche. A las personas que te están encaminando a lugares donde no estás destinado a vivir. Acércame Dios a lo que es para mí y déjame aferrarme a aquellos que sí están destinados a quedarse. Dios, no permitas que mi mente me engañe para querer cosas que no necesito o cosas que no son buenas para mí. Por favor, no dejes que mi corazón extrañe a las personas que no me extrañan. No dejes que mi corazón anhele a los que me abandonaron. Por favor, déjame olvidarme de las cosas que nunca debieron ser. Dame la sabiduría que necesito para darme cuenta de que merezco mucho mejor y que seré más feliz en otro lugar con otras personas. Dame la paciencia que necesito en este momento para estar bien sin tener que perseguir las cosas que no son para mí y darme la paciencia que necesito para esperar tus bendiciones, tus regalos. Dios, no me dejes construir un futuro basado a lo que es temporal. No luches por lo que Dios quiere que sueltes.